En esa época a la madrera Ok, vamos por favor Ok Buenas tardes Buenas tardes, ¿no? ¿Pasó balón, mami? Sentate ¿Te preparaste? Gracias Ebe, ¿viste? Yo te canté Que cuando conocí a tu padre Le hice un desaire Porque me parecía poca cosa O no sé, algo No me parecía Claro, yo todavía No había cumplido 22 años Sí, me contaste Sí, sí, pero, escuchá Después, cuando Ya tenía pasado los 23 Y todas se habían casado Menos yo Mi papá Habló con Carlos Porque Ellos querían que sus hijos se unieran, ¿no? Entonces Bueno, yo acepté Por suerte Sí, es una historia Es una historia muy linda Sí, claro Pero Yo ya había Cumplido los 23 Todos se habían casado ¿Entendés, no? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que Solo hay que... ¿Pero decir por algo en particular? Sí, porque no solo hay que ser decente, hija Hay que parecerlo también Muy bien Igual viste que la generación Mi generación Se casa De más grande ¿Cómo llegó esto a esta casa? ¿Qué ves? ¿Cómo abriste el cajón, mami? ¿Qué significa esto? Eso... Es de mi amiga Irma Ah, de tu amiga Irma 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 Se anda dejando sus intimidades En mi casa Sí Lo que pasa, mami Es que Sus papás Sí Sus papás son muy conservadores ¿Vos los conocés? Sí Por suerte Son muy conservadores Yo no sé Pero yo no sé Lo que le pasaría A Irma Si se enterasen Por eso me lo dejo a mí Ah, claro Sí Vamos Bebe ¿Sabes? Lo que pasa es que ¿Qué pasa? Irma y Boris No conoces a Boris Ah, sí Están saliendo Sí, sí Sí, están saliendo Y... Y bueno, se van a... Se van a casar ¿Qué? Sí, se van a casar ¿Pero en serio? Sí, matrimonio Una boda Una boda Se van a casar ¿Pero cómo? Sí, es una picardía De... Chicos enamorados Pero... ¿Se van a casar? Se van a casar Y... Sería... Un desperdicio Que... Sí, la verdad que... Cancelen una boda así Y una boda Frente a Dios Por... Sí, tenés razón Por algo así, así que... Yo se la voy a guardar No, se lo guardo yo Se lo guardo yo No, 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 no... No voy a dejar que... Algo así este... Entre tus cosas, ¿no? No, te... Se lo guardo yo No pasa nada, mamí Dejá Si querés lo guardamos en... El cajón Eh... El que está frente a la cocina Bueno, está bien No, pero yo estoy... Lo voy a guardar Pero... Esto no es mío Así que no pasa nada No, por... No se va a casar Smejate Smejate ¡Bien! 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 ¡Bien!